Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Alberti y hoy voy a mostraros cómo diseñar un instrumento por capas. Bueno, pues voy a mostraros cómo he creado un instrumento por capas, para que vaya cada capa por una frecuencia. Entonces, lo que he hecho es que he metido en esta cadena, he metido un pitch, un efecto MIDI pitch, le he bajado cinco semitonos y un analog que le he cambiado la forma de onda y le he puesto doseno. He filtrado un poquito aquí las frecuencias agudas y aquí he metido un filtro por seguridad para que no me entre ninguna frecuencia a partir de 300 Hz, ¿vale? Y esta capa sería esta. Luego tengo otra esta capa que la he llamado low. En esta capa he metido un pitch igual a menos 12 semitonos y un analog igual el pese por defecto, el cual he desafinado un poquito. Luego también he filtrado un poquito las frecuencias agudas, subido un poquito la resonancia y ya está. Que mirad cómo suena. Y luego con esta. ¿Vale? Entonces, otra capa, mid. Aquí en esta capa he añadido igual un analog, no he puesto ningún pitch, ¿vale? Para que vaya por la frecuencia que decide la nota. Y he desafinado un poco y he modificado la envolvente de pitch. Que mirad lo que hace. Estaba así. Y le he metido un poco de ruido también, aquí. Vale, he filtrado un poquito aquí en el filtro y he metido un grain delay para que me haga esto. Mirad cómo era antes. Y aquí en el grain delay que haces un rebote, le he bajado el pitch, ¿vale? Y le he metido un poquito de feedback y un poquito de dry wet. Entonces hace ese rebote, ¿no? Vale, y un filtro quitando frecuencias un poquito graves. Luego, mid-hike. En mid-hike, que sería esta. He metido un pitch con más 12 semitonos. Aquí, diente de sierra, diente de sierra. He desafinado un poquito. Aquí no he filtrado nada. Y lo que voy a meter es un spectral resonator. Vale. Y también he quitado un poquito de frecuencias graves. Podría quitar un poco más, pero bueno. Por ahí me parece que está bien. Y la última capa sería esta, Hike, en la cual he metido un pitch que es más 24 semitonos. Esto de meter el pitch lo hago para no tener que andar modificando los dos osciladores, ¿vale? Como más rápido, ¿vale? Pues ya está el preset, viene, luego carga, si fuera. Nada de pitch. Aquí no ha tocado absolutamente nada. Lo único que he metido es un eco. Un eco en el cual le he dado un poquito de reverb. Y le he puesto un ping-pong para que me lo abra en estéreo. Y luego he puesto este filtro, ¿vale? Que sonaría así. Entonces, ¿cuál sería el resultado de todas las capas? Sería este. 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 Y cuál sería la guinda. La guinda de esto. La guinda de esto sería un saturador que tengo aquí. El cual lo voy a activar y vais a ver. El rollazo que le da. Y fijaos en esto. Este. Ya veremos más detenidamente en otro vídeo el Westshaper, pero esto es increíble, ¿vale? Bueno, pues nada, chicas y chicos. Espero que hayáis disfrutado el vídeo y que podéis hacer vuestro instrumento por capas. Ya veis que no es nada difícil, ¿vale? Así que nada, venga, un fuerte abrazo y feliz aprendizaje. Chao. 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 Gracias por ver el video.